Sin aparecer, lo último que tengo de información es lo que la opinión pública ya sabe, las autoridades están allá esperadas buscándola y he dado instrucciones al comandante del ejército y al director de la policía que se trasladen al sitio para reforzar todos los operativos para buscar a Salud Hernández y a los dos reporteros que todavía no aparecen. Anoche había cinco reporteros, dos de Caracol, uno de la agencia EFE, dos de RCN. Aparecieron los de Caracol, aparecen reporteros de la agencia EFE, los dos de RCN todavía no han aparecido. Estamos también buscándolos y por supuesto las autoridades están encima de la situación desplegadas para buscar a estas personas. ¡Gracias!